Estos son los nuevos ministros del Gabinete de Pérez. Guillermo Alfonso Jaramillo es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y Estudios Profesionales en Cirugía Cardiovascular, en The Suite de Sibuardo Fertan Welfare, Suecia, y Cirugía Cardiopediatrica, en el Hospital Universitario de Absala, Suecia. Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara, 1982 a 1986, senador de la República, 2001 a 2004 y 2009 a 2006. Ricardo Bonilla es el actual director de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter, es economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorgeta de Olozano, con diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de Erén, en Francia. Ha sido docente de las Universidades Javeriana y Nacional y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACE. Bonilla fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2002 y abril de 2015 y ha asesorado al presidente de la República, Gustavo Petro. Yesenia Olaya Requene, nueva ministra de Ciencias, tiene un doctorado en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado como coordinadora académica del certificado en Estudios Afro-Latinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University. Es oriunda de Tumabacu, Nariño, tiene amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afro-latinoamericanos y de educación inclusiva, entre otros. Actual viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de Minciencias. Jennifer Mojica Flores es la actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, acompañando la gestión de Giovanni Yul Sape. Es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, y ha hecho parte, como abogada, de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Aruacas de la Sierra Nevada y la Comisión para Él. Esclarecimiento de la verdad. Nacido en Popayán, Cauca, Luis Fernando Velasco es el actual consejero presidencial para las regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR. Es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue representando a la Cámara entre 1998 y 2006 y, luego, senador entre 2006 y 2022, y ejerció como presidente de esta corporación en la legislatura 2015-2016. William Camargo es el actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Es ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado en transporte en la Universidad Nacional y tiene una maestría en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana. Actualmente, cursa un doctorado en dirección de proyectos con la Universidad Benito Juárez.